Hoy tengo que hablarte, decir todo lo que siento de verdad, soltar esta impotencia que llevo dentro, que no me deja ni hablar. Sé que no es fácil, amor, pero tenemos que hablar entre los dos de lo que está pasando en nuestra relación de hace dos años. Porque tengo que decirte quiero junto al oído, porque tengo que robarte besos como un fugitivo, porque tengo que medir palabras cuando estoy contigo. Es necesario amor este castigo, porque tengo que besarte siempre en tu sitio escondido, porque tengo que dejar mis manos esnudas al viento. Yo empecé a intentar abrazarte en los días de frío, sentir alguna vez que tú eres mía. ¡Gracias! 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 Y Y